por estar en el día de hoy en esta sesión de Tecne para Latinoamérica. Ya tenemos ya audiencia para arrancar el webcast como tal y pues vamos a iniciar. Bien, entonces vamos a hablar de un tema importante que es el tema de Windows Intune, ¿sí? En cuanto al tema de, vamos a profundizar en, digamos, en diferentes conceptos de la herramienta para que la conozcan, ¿qué es Windows Intune, este servicio en la nube? ¿Cómo nos podría ayudar en nuestras organizaciones? Y ver pues una rápida demo, pues, de este servicio en la nube para Windows Intune en acción. Mi nombre es Daniel Vargas, mi correo está en pantalla, mis datos, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, con el mayor gusto estamos pues para servirles, ¿vale? Entonces vamos a arrancar en materia. Entonces vamos a hablar dentro de esta charla cuatro pilares muy importantes. Primero en cómo está el servicio de Windows Intune en cuanto al tema de la arquitectura, ¿correcto? Segundo, todo lo que tiene que ver con la implementación del servicio de Windows Intune a nivel de los equipos Windows Cliente. Y tercero, es muy importante tener en cuenta, pues, una serie de, digamos, de componentes o ámbitos que debemos reconocer al momento de hacer la administración de este servicio, ¿correcto? Y para finalizar, pues, vamos a abarcar unos tips en cuanto a este tema. Bueno, entonces, vamos a iniciar con el tema de Windows Intune como tal. Windows Intune es un servicio de Microsoft Online Services que podemos con él administrar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra infraestructura de Windows Intune en aspectos de seguridad, actualizaciones, monitoreo, asistencia remota, inventario, políticas de seguridad, ¿sí? Y adicionalmente a eso, pues, abarca también al tema de los dispositivos móviles, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Entonces, una de las características puntuales de este servicio, ¿cierto? Es en cuanto al tema de protección contra malware en los PCs, ¿sí? Nosotros, a través, digamos, de una consola, ¿cierto? Que podemos tener acceso vía web, ¿cierto? Solamente necesitando un PC Windows con Internet Explorer, ¿cierto? Y más el componente de Silverlight podemos tener acceso de forma proactiva a todos los equipos en cuanto a ver el estado de salubridad de los equipos a nivel de este aspecto. Por ejemplo, equipos que hayan sido contaminados, de los cuales ya hayan sido mitigados en inconveniente. O en ese momento, pues, podemos nosotros mandar una revisión completa en demanda o una revisión rápida en demanda, ¿sí? O actualizar, o entre comillas, forzar la actualización de las firmas o de las definiciones de antivirus como tal, ¿correcto? Por otra parte, tenemos lo que es la administración de las actualizaciones, ¿cierto? Algunas personas conocerán que existe un servicio que se llama el WSUS, ¿sí? El WSUS es un servicio que tenemos en nuestras organizaciones, ¿cierto? De manera física en un Windows Server que provee la administración de las actualizaciones en nuestra organización sobre productos Microsoft como tal, ¿cierto? Así mismo, pues, podemos trabajarlo en Windows Intune a nivel de la nube, teniendo en cuenta que podemos a través de la consola aprobar y desaprobar y declinar actualizaciones tal cual como lo hacemos en Windows como tal, ¿cierto? En WSUS, como lo hacemos en WSUS, lo podemos hacer también en Windows Intune, ¿correcto? También podemos tener la posibilidad de monitorear qué está pasando con nuestros equipos, ¿correcto? De esta manera que desde la consola podemos manejar algo que se llaman unas alertas, ¿sí? Unas alertas que nos muestren, por ejemplo, equipos que necesitan actualizaciones críticas o de seguridad o personas que están requiriendo una asistencia remota, ¿cierto? O adicionalmente, en cuanto a otros temas del sistema, ¿cierto? A nivel de supervisión, de dispositivos, ¿sí? Entre otras cosas que nosotros queramos monitorear en el momento, ¿sí? A través de esta consola, ¿vale? Y tenemos también lo que es la posibilidad de ajustar las diferentes políticas de seguridad Que, por ejemplo, podemos habilitar las políticas de seguridad Todo lo que tiene que ver con el comportamiento del firewall de Windows en los equipos El comportamiento del antivirus en las máquinas Que en ese caso sería el motor de Windows Intune, el Windows Intune en Point Protection Adicionalmente a eso, tener la posibilidad de, pues, hacer otros ajustes que querábamos Hacer en cuanto al tema de las actualizaciones, etc. Y, pues, también hay que tener en cuenta que Windows Intune, pues, nos permite también administrar nuestros dispositivos móviles ¿Cierto? Que es una característica nueva en la versión de Windows Intune Que nos permite a nosotros, ¿sí? De tal manera que si nosotros tenemos una infraestructura física de Microsoft Exchange ¿Cierto? Podemos nosotros hacer que, digamos, nuestros dispositivos se comuniquen directamente, pues, con el Microsoft Exchange De manera que podamos tener acceso a nuestros correos directamente en nuestro dispositivo Pues, toda la información corporativa que entre y salga ¿Correcto? Pero, sin embargo, pues, estamos, no estamos exentos Teniendo en cuenta que pueden haber una serie de inconvenientes O, digamos, algunos ámbitos que no administramos con nuestros dispositivos móviles En este caso, podemos implementar directivas con el fin de proteger los datos que se almacenan en los dispositivos móviles Y, adicionalmente a ello, podemos nosotros eliminar los dispositivos, ¿cierto? Y borrar los datos en caso de que, pues, haya un dispositivo extraviado o robado ¿Correcto? Pero, pues, para ello requerimos una infraestructura de directora activo Una infraestructura de chains Y, instalar, pues, un conector de chains con Windows Intune como tal ¿Cierto? Por otra parte, tenemos algo muy interesante Y es el tema de la asistencia remota Que, la asistencia remota nos permite a nosotros, ¿cierto? Brindarle atención al usuario en caso que tenga inconvenientes Solamente con ir a una opción en el menú inicio, ¿cierto? O en la barra de tareas Buscar el acceso directo de Windows Intune Que se encuentra activo en la barra de tareas En los cinco órdenes de estado Y accediendo a la opción de asistencia remota Y mediante una notificación vía correo, ¿cierto? Podemos que el usuario que se ha administrado en ese momento Pueda prestarle atención al usuario que se encuentre inconvenientes Más que eso, al ser este servicio en la nube ¿Sí? A comparación, digamos, por ejemplo Si tenemos una administración tradicional En la cual, pues, todo está en sitio ¿Sí? Es muy probable que, digamos Ciertos equipos no los podamos administrar Si están fuera de nuestra organización En el caso de Windows Intune Podemos administrar nuestros equipos Sin importar donde se encuentren Y al igual que es el administrador Puede hacer administración de los mismos Malga la redundancia Sin importar donde se encuentren Solamente lo que les decía Requiere una conexión a internet Windows e Internet Explorer como tal Y el complemento de Silverlight Para tener acceso a la dicha consola ¿Vale? Entonces, por otra parte También tenemos sobre todo el tema De inventario de hardware y software Y ya les había hablado del tema De las políticas de seguridad Bien, como últimas características En cuanto al tema de Windows Intune Podemos nosotros Primero, implementar software ¿Cierto? Y actualizaciones a los PCs Y a los dispositivos ¿Cierto? De tal manera que, por ejemplo Podemos aprovisionar un software Un software de comunicaciones unificadas Por ejemplo, un link O un office O proveer ciertas aplicaciones especiales A determinados usuarios Manejando lo que se llaman grupos de usuarios ¿Cierto? Entonces podemos nosotros Aprovisionar software De tal manera en los equipos Que esté habilitado este servicio De Windows Intune También lo que yo les conversaba También lo que yo les conversaba En la anterior diapositiva A ustedes Todo lo que tiene que referencia Al tema de los escaneos en demanda ¿Sí? Para encontrar algún tipo de malware Un reinicio remoto Y también entre otras Nuevas características Con esta versión nueva Que les comentaba De Windows Intune ¿Sí? Que fue liberada A mitad de este año Es tener la posibilidad De que nosotros Podamos ¿Cierto? Refrescar las Las directivas Que nosotros establezcamos En Windows Intune ¿Cierto? Las directivas De cómo se va a comportar Los servicios de anti-malware Las directivas Para las actualizaciones automáticas Y adicionalmente a eso Pues en cuanto a las directivas De seguridad Todo lo que tiene que ver Con el firewall de Windows Y Lo que podamos Administrar a nuestro alcance Con esta herramienta Pues podemos seleccionar el equipo Y forzar la actualización De estas directivas Asimismo podemos también Forzar la La actualización del inventario ¿Sí? De manera remota Con un comando Que es otra de las características Importantes Nuevas con Windows Intune ¿Correcto? También tenemos La posibilidad De legales A ciertos administradores El acceso a Windows Intune Solo lectura ¿Correcto? De manera que Si desean consultar Alguna información No necesariamente Tenemos que darle Privilegios altos Para que Pues puedan acceder Dicha información ¿Cierto? Que puedan ver Por ejemplo Los equipos En que problemas Pueden estar teniendo También en este caso Que actualizaciones Están pendientes ¿Sí? O cualquier otro tipo De anomalía Que pues podamos Resolverla en el momento También tenemos La posibilidad De nosotros Manejar Todo el tema De licenciamiento ¿Sí? Integrar Digamos Los contratos De licenciamiento Que tengamos En la consola En este caso Podemos integrar También los contratos De licenciamiento Microsoft Que tengamos A nombre En nuestra compañía ¿Cierto? Y también Pues de terceros Como tal Por otra parte Podemos crear Reportes detallados De hardware Y crear Umbrales de alerta De tal manera Que si llega A suceder algo Pues no sea Notificado Al correo electrónico Pues dichas alertas Que están pasando Y es una consola En la cual Ustedes pueden Digamos Pueden encontrar Opciones Y pueden darle Manejo A nivel De portapapeles Drag and drop Y menúes Contextuales ¿Correcto? El servicio De Windows Sintium Una de las ventajas ¿Sí? Tanto a nivel De PCs Y de dispositivos Móviles ¿Cierto? Es que nosotros Tengamos La posibilidad ¿Cierto? De que puedan Estar siempre Comunicados Tanto el administrador Como los clientes ¿Sí? A través del 80 Y el 443 Que son los únicos Puertos requeridos Para Para que Puedan funcionar Y comunicarse Con el servicio ¿Correcto? Bien ¿Qué otra cosa Es muy importante Comentar? Ya comenté Lo de la consola web Hay un tema Muy adicional Que es importante En las primeras Versiones De Windows Sintium ¿Cierto? El acceso Se hacía A la consola Si teníamos Un Windows SlyID O lo que Llamamos Hoy en día Una Microsoft Account ¿Correcto? Ya para esta Versión ¿Cierto? Ya Todo lo que es Referente Para el acceso A la consola De Windows Sintium ¿Cierto? Ya se basa Sobre la autenticación De Windows Azure App Directory ¿Sí? Que es un servicio Directorio Que también está En la nube Con Microsoft Online Services Diseñado Para los servicios Que nosotros Tengamos ¿Cierto? Para poder tener Acceso A estos servicios Y pues también Administrarlos Windows Azure App Directory Ya se viene Utilizando En otros servicios Tales como Office 365 Las personas Que ya hayan Trabajado Office 365 Sabrán Pues de lo que Les estaré Hablando Que pues en este Caso Pues ya en la Versión En la En la versión Que sacaron De junio De 2012 Pues ya no se Trabaja El tema Del IID Sino que pues Como tal Ya accedemos Directamente A A la base De datos De servicios De directorio De Windows Azure Como tal Designada Para estos servicios Windows Sintium Los data centers Como tal Se encuentran Geográficamente Distribuidos Cierto Dependiendo De la localización Cierto Pues se van a estar Comunicando con el Data center Correspondiente Ya sea en el caso De lo que es Asia África Todo lo que sea Europa O América Como tal Pues ya se comunicarán Con el correspondiente Bien Entonces vamos a hablar Un poquito del tema De implementación Hay que tener en cuenta Que para el tema De implementación Tenemos que tener en cuenta Ciertas Ciertos puntos Uno Tenemos que preparar En este caso Los clientes Para el despliegue Cierto Y Que en este caso Los clientes puedan tener acceso Al paquete de instalación Y ejecutarlo Hay unos requerimientos mínimos Los requerimientos mínimos Los requerimientos mínimos En este caso Es que los equipos Deban tener una Una conexión a internet Cierto Deben tener Digamos Un mínimo De CPU De memoria Y de disco Equivalentes Al sistema operativo Si En cuanto A los requerimientos mínimos Correcto Por ejemplo Todos los que vemos Acá Son de un Windows XP Correcto Pero ya en el caso De un Windows 7 Cierto O de un Windows Vista Pues ya Ya en estos casos Pues ya Los requerimientos Son diferentes Por ejemplo Por ejemplo Ya Un Un Gigahertz De procesador 512 En RAM Si estamos hablando De 32 bits Si 64 bits Un giga en RAM Como mínimo De espacio El espacio De disco Total que requiere Son 40 Mínimo De De disco Si Entre otras Correcto Eso es en cuanto A términos De Pues de hardware Cierto Lo mínimo Para funcionar Solamente En servicios De Windows Sintium Sin tener en cuenta Pues la carga de trabajo Que le adicionemos A estos PCs Si Es muy importante Pues aclarar esa parte Windows Sintium Trabaja solamente Con versiones corporativas Es decir Que trabajamos Con XP Professional Con Vista Business Enterprise Ultimate Y en Windows 7 Pues trabajamos Con las ediciones De Enterprise Professional Y Ultimate Correcto No está soportado Trabajar Con ediciones De hogar Correcto Una de las ventajas De Windows Sintium Con respecto a ello Si Durante el tiempo Que nosotros Mantengamos la suscripción Y contemos Pues con el Con los licenciamientos En orden Cierto De nuestras máquinas Actuales Tenemos la posibilidad De actualizarnos A Windows 7 Enterprise Si O a la próxima Versión de Windows Que ya Ya se libere Cierto De tal manera Que durante el tiempo De la suscripción Puedo yo estandarizar Mis equipos A Windows 7 Enterprise Si Como derecho Durante el tiempo Que yo mantenga Mi suscripción Con Microsoft En el servicio De Windows Sintium Si Que es muy importante Tener en cuenta Que podemos tener acceso A dicho beneficio Si Mientras nosotros Estemos Con este tema Como preparamos En estos casos La instalación Del software cliente Debemos acceder A la consola De De Windows Sintium Correcto Si Y en la consola De Windows Sintium Podemos Ir A lo que es A A la administración Del Del cliente Y También nosotros Selecciona la opción De Descargar Y Realiza la implementación Entonces Él va a descargar Un archivo Comprimido De un punto SIP El cual tiene Dos archivos Uno Que es un ejecutable Que es el que Va a permitir Hacer la instalación De Los agentes Mínimos De Windows Sintium Para que pueda continuar Con la instalación Y descargar Pues En este caso Por ejemplo El último motor De antivirus De Microsoft Para Windows Sintium Los agentes De monitoreo Entre otras También descargar Lo que llaman El ACSIS Que es el motor Para la asistencia remota Y A esto también Ve acompañado De un certificado Privado Que ese certificado Privado Es único Para cada Suscripción De Windows Sintium ¿Correcto? Único pues Para cada suscripción Que establezca La compañía Para que Los equipos Puedan ser administrados Dentro de un mismo Dentro de un mismo Ámbito ¿Vale? Aproximadamente Pesa entre Unas 12 Y unas 16 Megas ¿Correcto? Como otra Ventaja También tenemos La posibilidad En Windows Sintium ¿Sí? De una consola De De Autoservicio ¿Correcto? La consola De autoservicio Nos permite Acceder A las A las A las aplicaciones Que están Que nosotros Quiramos desplegar Por Windows Sintium Y que estén disponibles A través de esa De esa consola Y no solamente eso Tenemos nosotros También La posibilidad ¿Cierto? De que nosotros Eh Podamos hacer El Eh El despliegue De esas máquinas De De Windows Sintium A través de ese Portal Sin ningún inconveniente De tal manera que pues Matriculemos El El dispositivo ¿Sí? Eh Descargando pues El 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 Software ¿Sí? Y pues ya después Desargamos el El Respectivo Pues despliegue Bien ¿Esto cómo funciona? En estos casos Ahí está el Punto SIP Certificado Y ahí estoy Un proceso De enrollment Al momento De yo ejecutar El 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 Despliegue Va a ejecutar Dentro Dentro de ello El Agente De tal manera que va a utilizar El certificado Para autenticarse A la nube ¿Sí? Y adicionalmente a eso Va a enrollar el servicio ¿Sí? Con ese certificado Y El equipo debe contar Con una conexión En internet Para poder realizar Este Este proceso O en caso contrario La instalación va a fallar ¿Sí? Pero Pues va a hacer un rollback Y pues va a cerrar El proceso De instalación En ese caso Pues Las personas Preguntarán Bueno ¿Y qué pasa Digamos en los entornos Donde yo tengo Restringido El acceso A internet? Como tal La documentación De Microsoft Existe Un artículo En el cual Habla en detalle Eso Para los proxies Y para los firewalls ¿Cierto? ¿Cómo nosotros Debemos Permitir El acceso A los servicios De Microsoft Pues De tal manera Que no sean restringidos Por esos servicios Entonces Están lo que son Los servidores ¿Cierto? Los nombres de dominio Que tenemos que Hacer las excepciones En el firewall O en el proxy De tal manera Que no No hayan Esta serie Inconvenientes En este caso Pues Durante la instalación De la gente Va a bajar Los servicios Aproximadamente Va a bajar servicios Por un peso De 120 megas Cada gente Va a reportar Una información A nivel del servicio De Windows Income Y En la consola Va a desplegar Cuáles equipos En este caso Estaban Con instalaciones Fallidas En algunos casos Hay que Reiniciar Las máquinas ¿Correcto? En algunos casos ¿Si? Y En este caso Más tardar 30 minutos Los equipos Están reportando Y se van a matricular A un grupo ¿Si? Que son equipos Pendientes Por asignaciones Por asignación A nivel de Windows Income Tenemos En este caso 10 Piranes De administración Conocidos ¿Cierto? De los cuales Se encuentra Una vista General ¿Si? Que nos va A detallar Todo con respecto Al funcionamiento Del servicio Tales como En el caso De los ámbitos De los equipos Que no lo están Los equipos Que están Matriculados En el servicio De Windows Income Podemos ejecutar Las áreas remotas Que les comentaba Y También lo que es El tema De los menúes Contextuales Donde vamos A encontrar Las opciones También en el caso De las actualizaciones ¿Si? Que va A aplicar A los equipos Que estén Matriculados Al servicio De Windows Income ¿Correcto? Entonces en cuanto Al tema De las actualizaciones Microsoft Y también existen Con referente A las actualizaciones Para productos Que sean Diferentes A Microsoft En este caso Sería Las actualizaciones De los Software Que nosotros Despleguemos En nuestra organización Y queramos hacer Alguna Alguna actualización O algún anexo A este Software ¿Correcto? Toda la parte De endpoint protection Lo que les comentaba Las alertas En los equipos El software En este caso En este caso Tenemos lo que En la parte De software De Windows Income Algo que se llama Lo que es El software Defectado Que en este caso Ya es La inventarización De las máquinas En cuanto a este aspecto Y el software Administrado Que en este caso Es el cual Vamos a hacer El respectivo Despliegue También está Cuento el tema De las licencias Que les comentaba Las políticas De cómo Funcionar el servicio En Windows Income Los reportes Y la administración Del propio Del propio servicio ¿Correcto? La consola Como tal De digamos De Windows Income Tiene un apartado Que es todo El tema De configuración Y administración De tal manera Que pues Podamos configurar Configuraciones Con respecto Al tema De cómo Le vamos a dar El manejo De las actualizaciones Y las alertas También el tema De los Designatarios De correo Para las notificaciones Como tal El acceso El acceso Administrativo De tal manera Que yo puedo Delegar A usuarios Que yo cree En el directorio De servicios Que está provisto Para Windows Income ¿Cierto? Y pueda darle Privilegios A quienes pueden Acceder A este servicio También 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 como Ventaja Podemos Nosotros ¿Sí? Con Windows Income ¿Sí? Al igual Que Office 365 ¿Sí? Habilitar Lo que es La integración Del directorio Activo De tal manera Que podamos Nosotros Crear grupos Basados En consultas Dinámicas De acuerdo A la pertenencia De las directivas De acuerdo A la pertenencia De las unidades Organizacionales Que diga ¿Sí? Y también Como otro Como otra Como otra Ventaja ¿Cierto? Es tener la posibilidad De utilizar Las credenciales ¿Cierto? ¿Sí? Las credenciales De nuestro De nuestro dominio ¿Cierto? Para acceder A este servicio Si nosotros Habilitamos Lo que son La federación De servicios O lo que llaman El AppT Directory Federation Services ¿Correcto? Pues de tal manera Pues habilitamos Un single sign on Pues para poder acceder A estos servicios De Windows Intune Y manejar Lo que es el espacio ¿Correcto? El espacio Como tal De almacenamiento Para los software Que almacenemos allá En la nube De Windows Intune ¿Cierto? Y podamos hacer El despliegue De los mismos A partir De este Storage Hay tres tipos De administradores ¿Cierto? Hay un administrador Que en este caso Es el administrador General Que el administrador General Como tal O el Tenant Administrator Tiene acceso A lo que es Primero A todo el tema De la administración General Como tal De Windows Intune En cuanto al tema De la suscripción También acceso Al portal De Microsoft Online Services ¿Correcto? Y Todo lo que es Referente A todos los derechos Administrativos Tendremos otro Que es el administrador De servicios Que ya como tal Solamente administra El servicio De Windows Intune Pero más No tiene acceso En cuanto a la administración De la suscripción Todo lo que tiene que ver Con licencias Facturación ¿Si? De este servicio Y están los administradores De solo lectura Que los administradores De solo lectura Solamente pueden ver Reportes Leer datos Y descargar el software De Windows Intune Para hacer el despliegue De los clientes Podemos nosotros Hacer el despliegue De Windows Intune A través de Del director activo Por directivas de grupo O también Hacer El despliegue De Windows Intune A través De En estos casos De una implementación Vía imágenes Como tal Que nosotros Realicemos Por ejemplo A nivel de un WDS Podemos nosotros Preparar dentro De la imagen En estos casos De instalación De Windows Intune Para que realice El despliegue Una vez Se haya Implementado La imagen Y se conecte Inmediatamente A los servicios En línea De Microsoft Para que se matricule La suscripción Y podamos ver Ese equipo Y administrarlo De una De una vez Como tal Esta con referencia Este es el tema De los De los grupos Entonces podemos Nosotros organizar Los grupos De manera Que esté de acuerdo A nuestras necesidades O podemos Organizarlos De acuerdo A como Estén segmentados A través De las unidades Organizacionales Si tenemos Pues habilitada La integración De Del dominio En Windows Intune También Con referente Al tema De De Point Protection Correcto Por ejemplo Las configuraciones Por defecto De los De las Revisiones Rápidas Si Pero adicionalmente A eso Podemos Hacer escaneos En demanda Completos Definir Cuáles son Los tipos De archivos Y folders Que se van a escanear Y manejar También Lo que son Las famosas Excepciones Revisar Lo que son Las firmas De antivirus Habitar Lo que es El tema De la protección Real Si Y La forma En como Se va A comportar Una vez Se haya resuelto El tema De En un equipo De De Contenido Manintencionado Si Un malware Como tal Un software Manintencionado Y pues Podemos hacerle Seguimiento Como tal Bien En Windows Intune Tenemos Lo que son Las alertas Las alertas Podemos encontrarlas Dependiendo De los ámbitos De administración Del servicio Correcto Y Pero también Podemos encontrar Digamos Ciertos niveles Niveles críticos Niveles de advertencias Y niveles informativos Que por ejemplo Podemos detectar Una alerta crítica Que tenga que ver En cuanto al tema De De Point Protection Que hay un malware Presente en ese momento O podemos encontrar Alguna Alguna Alerta crítica En algún equipo Que no está Desplegado Completamente Windows Intune Como tal O falló El despliegue Si O que hay Equipos pendientes Por actualizar Si En cuanto a temas De actualizaciones Críticas O de seguridad Como tal Cierto En cuanto al tema De despliegue De actualizaciones Y de software Cierto En cuanto a las actualizaciones Hay tres ámbitos Uno Lo que son las actualizaciones De Microsoft Que podemos desplegarlas De forma automática O de forma Digamos Manual también Así mismo También podemos hacer Lo que es el tema De las actualizaciones Para los software Que nosotros Despleguemos a través De Windows Intune Si De tal manera Que podamos hacer El despliegue De estas actualizaciones Y desplegar software A través de Windows Intune Como tal Si Siempre y cuando Estos software Tengan permitido Utilizar algo Que es el modo Desatendido Es decir Que la instalación Puede hacerse De forma silenciosa Modo desatendido Y modo silencioso Bien También por otra Por otra parte Si Tenemos todo el tema Del proceso De las actualizaciones Ante Microsoft De tal manera Que los equipos Van a A Windows Intune Cierto Primero Preguntan a Windows Intune Dependiendo En este caso De las actualizaciones Al catálogo De Microsoft Pregunta Si hay actualizaciones En este momento Y si la actualización En este momento Está aprobada O no está aprobada Al igual que en WSUS Manejamos tres estados Aprobado Podemos aprobar A nivel general En ciertos grupos Teniendo en cuenta Que las actualizaciones Manejan un ciclo De implementación Este ciclo De implementación Con la finalidad Se realiza De tal manera Que los equipos No vayan a ver Inconvenientes En la aplicación De la actualización Y su despliegue Sea exitoso Entonces en este caso Pues tiene que haber Una planeación Debemos conocer La actualización Que vamos a aplicar Adicionalmente De conocer La actualización Que vayamos nosotros A aplicar Pues debemos Habilitarla En un grupo De pruebas Como tal O de validación De manera Que sepamos El comportamiento Que no vaya a afectar Nuestro entorno Y ya después Nosotros lo que hacemos Es publicar La actualización Publicarla En los diferentes grupos Que creemos En Windows Intune Y poder hacer Un seguimiento Del mismo Asimismo Sería Lo mismo Manejándolo En cuanto al tema Del despliegue De software Que hagamos En Windows Intune Entonces De tal manera Que distribuya La actualización Y pues El reporte Al estatus Que ya está desplegada Ya en el caso De los De las actualizaciones No Microsoft Como tal Cierto Hay algo Que se maneja Que es el Upload Update Wizard Si En este caso Que significa En este caso Es una opción Si Que nosotros Accedemos Que para poder Acceder a ella Nosotros debemos Autenticarnos nuevamente Con Windows Intune Cierto De tal manera Que podamos Subir las actualizaciones Y los software Que vamos a desplegar A través De esta De esta Plataforma Como les decía Tiene que soportar El modo De instalación Silenciosa Y desatendida Y en caso contrario Pues no va a ser posible Su despliegue Podemos desplegar Ejecutables Podemos desplegar Paquetes de instalación De Windows Entre otras Esta es como tal La ventana Cierto Para poder Digamos En este caso Cargar software Al almacenamiento De Windows Y que los equipos Puedan desplegarlo Sin importar Donde se encuentre Si Que muchas veces Para desplegar Un software Los equipos Tienen que estar En sitio Si En sitio En la organización Si Pero muchas veces No es posible Si En cambio Con este servicio Nos permite La finalidad De hacer el despliegue Del software Sin importar Donde se encuentran Los usuarios Si En la En la hora Y en el día Acordados En el tema De las actualizaciones Automáticas Si Que se alineen En cuanto a ese A ese horario En cuanto a la administración De Del software Como tal Correcto En este caso Ya habíamos hablado Del Software detectado Y el software administrado Correcto En este caso El software detectado Es el que Viene siendo Inventariado Si Esto es basado A través De De un servicio Que se manejaba antes Que es el Microsoft Access Inventory Services Que Bueno También existe Y hace parte Del desktop Optimization Pack Como tal Si Y en este caso Pues podemos Con cada software Que tengamos desplegado En las máquinas Y Haga el proceso De recolección De datos Podemos saber El nombre Cuantas instalaciones Teremos Publicación En este caso Quien es el Que publica El software Como tal Y la categoría Correcto De tal manera Que podemos Esto exportarlo A un reporte Pues para efectos De De control Y de auditoría Ya en cuanto Al tema De La política De Windows Infium Podemos habilitar De forma central Las configuraciones En los equipos Podemos desplegarlo En uno O en varios grupos Que tengamos Segmentados De acuerdo A nuestra administración Y estos grupos También podemos Nosotros Administrarlos Para aplicar Las actualizaciones De manera De manera Que Tanto a la hora De las actualizaciones Como en las directivas Si Podemos hacer Por la distribución De ellos Y este desplegue Hay que tener en cuenta Que digamos Cuando yo Por ejemplo Realizo cambios De De políticas Si De la forma Como trabaja Windows Infium Pues se Se desplegan Esos cambios De forma automática Si En este caso Cuando yo manejo Varias políticas Y Se manejen algo En este caso Conflictos Si Los conflictos Son manejados Normalmente En estas políticas De acuerdo a la jerarquía Y en el tiempo En el que son creadas Las políticas Es decir Que en este caso Vendría ganando Pues la La que sea Cercana a la jerarquía Del objeto Donde se está aplicando Y la más Actualizada De las políticas Que yo tenga Desplegadas En este En este servicio En cuanto a los reportes Los reportes En estos casos Podemos hacer reportes A nivel de Actualizaciones De software Que tengan Instaladas En las máquinas De hardware Inventario de hardware De tal manera Que podemos Tener un inventario No solamente Por el nombre De la máquina Ni el sistema operativo Sino también Por las Por los recursos Que tengan Procesador Memoria Serial Versión De De BIOS Modelo Entre otras Y El reporte De licenciamiento Si nosotros Estamos llevando El control A través de Windows Intune De todo El tema De licenciamiento En cuanto a los temas De instalación En cuanto a los temas De compra De licenciamiento De pedido De los productos Que nosotros Tengamos instalados En nuestra organización En nuestro entorno Cliente Estos reportes Podemos exportarlos Por comas Por csv Activos separados Por comas O podemos Manejarlos A través de excel Exportarlos A un excel Y poderlos Manejar A través De Power Pivot O pivot Viewer Como tal Por otra parte Lo que yo les comentaba Está el tema De la asistencia Remota Que es muy Importante La asistencia Remota Para los usuarios A la hora De prestar El servicio Que buscan En el menú Inicio El Windows Intune Center El que ustedes Están viendo Acá Y ustedes Pueden Habilitar Lo que es En este caso La ICSI Desde el lado Del usuario Le llega Una notificación Al administrador Ya sea Por correo O consultando La consola Y puede Atender La alerta De tal manera Que va a abrir Una sesión Remota Que le va a permitir Conectarse Al equipo Cliente Al usuario Que tiene inconvenientes Y poder tomar Control Remoto De la máquina Y En este caso Hacer una sesión De soporte Remoto En este caso La sesión De soporte Remoto El usuario Solicita la ayuda El administrador Ve la De la alerta Toma acción Sobre la alerta Se conectan A Windows Intune De tal manera Que tanto El equipo Del usuario Final Como el administrador Va a habilitarse La sesión Y van a permitir Poder compartir La pantalla Del usuario Que está pidiendo Ayuda Intercambiar archivos Realizar una Una charla Vía chat Y entre otras funciones Estas alertas Para que puedan Funcionar Para que digamos Un usuario Pida ayuda Y llegue Inmediatamente El correo La consola Administración Hay que configurar El designatario Y adicionalmente Al configurar El designatario Hay que configurar Las reglas De notificación Y habilitar Lo que son Las solicitudes De asistencia remota Y a que designatario Les van a Les van a llegar Bien Vamos a hacer Una demo De Como tal De Windows Injun En este En este momento Entonces yo voy a Compartir en este Instante Un escritorio En el cual Tenemos acceso A la consola Esta consola Que yo tengo Acá Si En este momento Ya Ya tiene Un report Consistente Si De tal manera Que ustedes Acá hay algo Que se llama Información general Del sistema Aquí ustedes Van a poder ver Por fecha Por categoría O por gravedad Las alertas De tal manera Por ejemplo Acá informan Debemos aprobar Actualizaciones de seguridad O debemos aprobar Actualizaciones críticas ¿Correcto? Las personas Que hayan Trabajado WSUS Pues ya En este caso Pues Sus conocimientos Van a servir Mucho En esta parte ¿Vale? Pero sin embargo Si vemos por ejemplo En Point Protection Estado de la gente Software Directivas En este caso Ya sean críticas O sin problemas Pues podemos mirar Cómo podemos atenderlas Están los grupos Que en este caso De los grupos Lo que les comentaba Nos hacen grupos A través de los tipos De equipos A través de Equipos de escritorio Fabricantes El uso de espacio En disco Entonces fíjense por ejemplo Que en este caso A través del inventario Que él hace Él va a recolectar Esta información A través de los agentes De monitoreo Y podemos saber Por ejemplo Qué equipo En estos casos Está ya lleno El espacio Entonces por ejemplo Podemos acá Hacer clic Y podemos ver Los dos equipos Que en este momento Están teniendo Pues este Esta alerta ¿Vale? Y que inclusive A partir de estas alertas Podemos disparar Estas notificaciones Vía correo Entonces por ejemplo Podemos mirar Una máquina Que se llama WeW7 De la cual Tiene Enterprise Edition Con un número De serie De esta máquina Y en este caso Y en este caso El usuario Que inició ¿Correcto? Entonces por ejemplo Podemos llegar A mirar esto También Podemos nosotros Vincular Los usuarios ¿Sí? Usuarios Digamos del Directorio Activo Que trabajen Con esas máquinas De tal manera De tal manera Que podemos Nosotros Llegar A tener El 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 reporte Como tal ¿Cierto? Y A poder también Al usuario Proverle Las funciones De autoservicio En el caso Que digamos Si tuviéramos Directorio Activo Podemos nosotros Eh Vincular Los usuarios Como Como tal Si estuviera Habilitada La integración ¿Vale? Eh Por otra parte Eh Podemos nosotros Crear Los grupos ¿Sí? Que es similar Al WSUS Como tal Entonces podemos Nosotros crear grupos A nivel de usuarios O a nivel de Dispositivos Con la finalidad De aplicar directivas Aplicar Despliegues De software O aplicar Actualizaciones Más que todo En el caso De los Dispositivos Entonces podemos Crear grupos De tal manera Que podemos Crear un grupo Un ejemplo En el caso Que creemos Un grupo De pruebas ¿Sí? De tal manera Que podemos Agruparlo A nivel De De todos Los equipos O podemos Agruparlo De todos Los dispositivos Móviles O sea Diferentes APCs O diferentes Digamos De estas Dos primeras Opciones Como yo Les decía En el caso También podemos Involucrar Grupos Que se alineen A las unidades Organizacionales O podemos Involucrar grupos Que se alineen De acuerdo A la pertenencia De un dominio De un directorio De un directorio Activo En el caso Que si tuviéramos Habilitada La integración Podríamos Llegar A ver Esto ¿Sí? Creamos Nuestro grupo Y ya Lo vemos Acá Dependiendo De como Nosotros Creemos Estos grupos Nos van A ayudar A ver Solamente La información Que corresponda De los mismos También En cuanto A las actualizaciones Vamos En cuanto A las actualizaciones Tenemos Lo que son Por ejemplo Las actualizaciones De Microsoft Que tenemos Pendientes Por aprobar Y las actualizaciones Que están tenientes Por instalar Entonces por ejemplo Podemos Vamos a aprobar Las actualizaciones De tal manera Que vemos En estos casos Que actualizaciones Entonces por ejemplo Yo puedo hacer Filtros de actualizaciones Nuevas instalaciones Para aprobar Que necesitan Otras aprobaciones O con instalaciones Pendientes O reemplazadas O rechazadas ¿Sí? Podemos Bueno En este caso Quiero Quiero clasificar En este caso Quiero buscar Actualizaciones De seguridad Que yo quiera aprobar Entonces podemos Buscar las actualizaciones Que nosotros Queremos aprobar ¿Sí? De manera Que puedo yo Decirle A qué grupos ¿Cierto? O puedo decirle A nivel general ¿Correcto? Entonces por ejemplo Yo puedo involucrar Acá Parvo que referente A que sean De seguridad ¿Sí? O enfocar Actualizaciones Que sean Con referentes A seguridad O por ejemplo Podemos también Desplegar Un browser ¿Sí? Lo usan en este caso Internet Explorer Como tal Que está como Una actualización Entonces por ejemplo Podemos desplegar Aquí Que necesitamos Internet Explorer Para Windows 7 Y para Windows Vista Que en este caso Tengo Pues las máquinas De la demostración Y en este caso Internet Explorer 9 Para Windows 7 Entonces podemos Darle a aprobar Lo podría aprobar A nivel general Para efectos Demostrativos Ya a nivel de producción Pues debemos manejar Un grupo de pruebas Y los grupos de producción Y en este caso Podemos nosotros Decirle dependiendo Del tipo de aprobación Requerida No instalar En el caso De instalación disponible Que esto aplica Para el caso De autoservicio ¿Cierto? Que los usuarios Acceden a un portal web Y pueden pues digamos Desplegar las aplicaciones Según en demanda Y pues las que tengan Autorizadas A ser desplegadas Entonces podemos En este caso Para las actualizaciones Requerimos Instalarlas Una de las Digamos como una ventaja Que tenemos aquí A la hora de aprobar Nos Nos enuncia En este caso Que por ejemplo En este caso Si la actualización No se puede desinstalar O si se puede desinstalar Y Y adicionalmente A ello En este caso Pues si hay actualizaciones Que tenemos que aprobar Un contrato de licenciamiento ¿Sí? De usuario final Pues podemos en este caso Realizar la La respectiva aceptación De tal manera Que se haga el despliegue Correcto Ya en el caso De las actualizaciones Que no sean Microsoft Podemos cargarlas acá De ciertos softwares Que no sean Microsoft ¿Cierto? De los que nosotros Realicemos despliegue O no necesariamente De los que realicemos Despliegue ¿Cierto? Sino que pues Le hagamos llegar Las actualizaciones A esos equipos Cargándolas a través De esta ventana ¿Sí? Y pues podemos Seguir las Las instrucciones ¿Vale? Pues en este momento No tengo Una actualización Para cargar ¿Sí? Lo vamos a hacer ahorita Con un software Y En este caso Pues también tenemos Lo que es la parte De anti-malware ¿Cierto? En este caso Podemos ver El estado general De las máquinas En el caso Que hubiese algún malware Me lo va a reportar Y en este caso Las detecciones Que ha tenido Y la gravedad Que tiene Este respectivo malware Con respecto A un equipo Digamos por ejemplo Veamos algo Que se llamaba Lo que son Las Las tareas remotas Que las tareas remotas Podemos nosotros Decirle Bueno aquí Quiero hacer Un examen rápido Contra malware Como tal O puedo yo Actualizar Las firmas De antivirus O las definiciones De malware O inclusive Mandar un reinicio A una máquina Como tal ¿Cierto? Podemos mandar Un reinicio Si yo voy A Alguna De las De las De las De las máquinas ¿Cierto? Entonces Observe por ejemplo En la que yo estoy Acá está Haciendo un examen Rápido Pero a la vez Yo tengo acá Un icono Que me notifica Que ya hay Actualizaciones Listas Para ser instaladas En el equipo ¿Si? Que en este caso Son los iconos Que se encuentran En la barra de tareas En los iconos De estado del sistema Pues que nos reportan Pues en este caso Información Junta sobre el equipo A nivel de Windows Intio Entonces Si vamos a ir A los otros Equipos Por ejemplo En el caso De De XP ¿Cierto? En el caso De De XP Habilité Digamos En el caso Una actualización De De Firmas ¿Cierto? Vamos a habilitar Una actualización De De Firmas Y ya Para el caso Digamos Ya de De un equipo Que en este caso Que yo tengo acá A un Windows Vista Que mande a hacer Una petición De reinicio ¿Cierto? Que en cualquier momento Puede Realizarse ¿Si? Debe En cualquier momento Llegar la La petición Puede que llegue La respectiva Notificación Entonces aquí Por ejemplo La notificación Que le dijimos A este equipo Que haga el reinicio ¿Correcto? Bien Entonces vamos a volver Al equipo Que Tenía La consola Donde estaba accediendo ¿Cierto? Y también tenemos Lo que son Las alertas Que muchas veces Las alertas Por ejemplo Nos mostrar Las actualizaciones Críticas A probar Las de seguridad ¿Cierto? Y con respecto A las actualizaciones De De Windows Las asistencias Remotas Alertas Con las directivas Si hay problemas Con la aplicación O hay algún malware En este momento O alguna Algo que haya detectado ¿Si? O algo con respecto A alguna alerta En cuanto a nivel De aplicaciones De Windows O Office O Windows También en cuanto Al tema De Software Que se ha detectado En las máquinas Los software Que se han detectado Las veces Que se han instalado Es decir En cuantos equipos Se encuentra Este software En cuantas instancias ¿Si? Las versiones Y en que sistemas Operativos Se encuentran En los respectivos Despliegues Y Podemos nosotros También pues agregar Los respectivos Contratos de licenciamiento Ya sean de Microsoft Los acuerdos De licencias Por volumen ¿Si? O Podemos nosotros También pues agregar En estos casos Los contratos De De terceros Como tal Bien Por otra parte Podemos nosotros Cargar Software Para que pueda Ser desplegado En este caso Yo ya tengo Uno Que es un bloc De notas XML De Microsoft Entonces vamos A cargar Un software Para la administración De escritores remotos ¿Si? Para efectos Pues prácticos De la demostración Para que ustedes puedan ver Que nosotros podemos Desplegar Software En este caso A través de Windows Inción En este caso Yo voy a seleccionar Un MSI Que va a ser subido A un storage ¿Cierto? Que está asignado A Windows Inción ¿Correcto? Y En el caso Que necesitemos Más storage Pues podemos Comprarlo a través De De la consola De Windows Inción Un administrador Que pues tenga Los privilegios Sobre la Sobre la Suscripción Entonces voy a Subir el RDSMAN El administrador De conexiones Remotas ¿Si? En este caso Escribimos El nombre Del Del publicador Y la Categoría Que en este caso La categoría Podemos decirle Nosotros Es A ver Una En este caso Administración De redes Y sistemas Y podemos Nosotros Limitar En que En arquitectura Se despliega Este producto Pero adicionalmente A eso En que sistemas Operativos Se va a despliegar Este producto Podemos decirle Desde XP Hasta 7 Podemos decirle Solo Windows Vista O De Vista 7 O Solo Windows 7 Depende de que Nosotros Queremos Administrar Estos Parámetros Particulares Podemos Podemos Adicionar En estos casos Argumentos De comando Adicionales Que requieran En este caso Pues se está subiendo El Respectivo MSI También Podemos Subir Software Que se basa En .exe No necesariamente En MSI Pero pues Hay que subir Pues los Respectivos Archivos Dependientes Para realizar El despliegue Bien Ya habíamos Hablado De la Información Del Licenciamiento También Ya En cuanto Al Tema De Las Directivas Que por ejemplo Nosotros Podemos Crear Directivas De Cómo Va Funcionar El Tema De Windows Intium Entonces Podemos Crear Directivas A Nivel De Agente Basadas Digamos En Este Caso En Configuraciones Recomendadas O En Configuraciones Personalizadas Entonces Podemos Nosotros Crear Una Directiva Y Aplicarla A Nivel General También Podemos Habilitar Directivas A Nivel De Firewall Directivas Para Nuestros Dispositivos Móviles Lo Que Les Comentaba Que Por Los Dispositivos Móviles Se Les Puede Exigir Por E Parámetros En Los Cuales Que Estrictamente Se Tiene Que Manejar Una Contraseña Diferente A Simple Una Contraseña Que Siguiente Si O La Manera Como Se Van A Comportar Estos Dispositivos O Podemos También Crear Directivas En Cuanto A Nivel De La Consola Para Usarios De Windows In Tune Que Tienen Acceso Cuando Quieran Hacer Una Revisión En Demanda Propiamente Ellos O Jalar Actualizaciones De Servicios De Windows In Tune Y Adicionalmente A Ello El Tema De Las Asistencias Remotas Entonces Podemos Colocar Un Nombre De Una Directiva En Este Caso Windows In Tune Usuarios Y Podemos Decir En Este Caso Por El Nombre De La Compañía El Número De Telefono Correo Electrónico Y El Sitio Web Nombre Del Sitio Web Como Tal Entre Otras Información De Contacto Que Tengan Para El Tema De La Mesa De Ayuda Por E Lunes A Viernes De Ocho A Cinco De La Tarde Hora Bogotá Nos Guardamos La Directiva Y Esa Información Aparece En Windows Intune Center Que Cada Vez Accedan Los Usuarios Pues La Van A Ver Ahí En El Caso Que Hubiesen Conflictos De Directivas Nos Pueden Aparecer Acá Que Directivas Están Haciendo Conflicto Y También Para Todo El Tema De Los Dispositivos Móviles En Cuanto El Tema De Las Directivas Que Se Apliquen Los Reportes De Esta manera Que Podemos Tener Un Reporte Por Ejemplo De Actualizaciones O Podemos Tener Un Reporte A Nivel De Software Detectado O De Hardware De Esta manera Que Podamos Ver Un Reporte Y Podamos Tener Acceso Sobre Él Bien Ya Para Finalizar Porque Bueno Ya Ya Nos Hemos Pasado Del Tiempo Y Bueno Yo Respeto Mucho El Tiempo De Ustedes Y La Verdad Pues Estábamos Esperando Mientras Tanto Más Audiencia Para Poder Arrancar Cierto Entonces En Este Caso Vamos A Hacer Una Última Demostración Que En Este Caso Es La Siguiente Que Por Ejemplo Yo Tengo Acá Una Máquina Y Unos Windows XP Y Soy Un Usuario Y En Este Momento Yo Necesito Ayuda Entonces Yo Pude Algo Que Se Llama Al Windows Intune Center Y En Windows Intune Center Un Segundo Yo Hago Un Cambio Acá Para Que Podamos Visualizar Mejor Y Podemos Solicitar Lo Que Es Asistencia Remota O Podemos Buscar Las Actualizaciones Mientras Buscamos Las Actualizaciones Podemos Solicitar Lo Que Es Asistencia Remota Y También Nosotros Podemos Adicionalmente A Ello Tener Acceso Al Portal De Autoservicio De Windows Intune Que Yo Les Comentaba Que Podemos Para Tanto Para Lo Que Son Los Dispositivos Como Los Dispositivos Móviles Entonces Digamos Por El Nombre De La Compañía No Creo Que Está Acá Pues Hay Que Aclarar Que En Este Caso Yo Estoy Accidiendo Desde Un XP Y Pues Tiene Que Para Poder Entrar Aquí Tenemos Que Tener Mimo Internet Square 7 Pero Pues Podemos Acceder Acá Al Portal Sin Ningún Inconveniente Entonces Podemos Acá Acceder A Aplicaciones Y Podemos Ver Acá Las Aplicaciones Que En Este Caso Tenemos A Disposición Que Los Usuarios Las Puedan Desplegar A Partido Del Portal Cierto Que Las Puedan Visualizar Y Puedan Continuar Con El Proceso Bueno Aquí Nos Falló Aquí Pero Bueno Acá Era Lo Que Les Decía El Tema El Navegador El Soporte El Navegador Pero Bueno Realmente Aquí La Idea Es Mostrarles Como Un Poquito Acá Ese Tema Por En Cuanto Al Tema Las Actualizaciones Podemos Hacer Podemos Salar Para Que Pueda Haber El Desplegue De Las Mismas Seguimos A Esta Máquina También Y Como Esta Tiene Internet Explorer 7 Podemos Tener Acceso Al Portal De Autoservicio Mientras Carga Y Actualizaciones Que Tengamos Disponibles Por Por Acá Entramos Acá Al Windows Intune Center Al Portal De Autoservicio Ingreso Con Mi Usuario Y Mi Clave En Este Caso Si Estudiese Integrar Al Director Activo Ingresamos Las Credenciales O Aria Single Sign On Y Tenemos Acceso Acá Al Portal De Autoservicio De 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 en este caso no nos va a dejar, pero pues dice acá que está en una instalación pendiente. Entonces de manera que si hacemos un check for updates, pues nos va a notificar en este caso pues las actualizaciones que podamos tener en este momento derecho la máquina. Ya volviendo al equipo que nosotros hicimos la... que nos mostrara qué actualizaciones tiene pendiente en el caso de este Windows XP, ¿cierto? Nos va a aparecer que actualizaciones en este momento tiene disponibles. Entonces por ejemplo en este caso para XP pues tiene esta actualización. O también en este caso los software que se vayan a desplegar. En cuanto al tema de la asistencia remota, que nosotros ya lo habíamos solicitado, ¿cierto? Permítanme un segundo. Tenemos que acceder acá nuevamente a la consola. Entonces accedemos acá a la consola. En este momento está cargando el acceso a la consola. Bien. Tenemos unos instantes más. Tomó un poquito de tiempo más de lo normal Pero bueno, ya Entonces si vamos acá En información general Del sistema, acá dice que hay una Asistencia remota pendiente Y aparece como una alerta crítica Si nosotros acá abrimos la asistencia remota Aprobándola Y aceptándola Se va a comentar Al servicio de EasyAssist De manera que aquí va A lanzar ¿Cierto? Va a lanzar el EasyAssist Este es un nombre para mostrar, en este caso sería Daniel Vargas ¿Cierto? En este caso va a abrir la sesión de EasyAssist Y en cualquier momento Puede abrir acá El EasyAssist Para que el equipo del usuario final Como el equipo del administrador Se conecte Como tal El técnico puede Compartir también su escritorio Transferir archivos Y realizar chat En este caso Y en este caso pues puede también solicitar Un reinicio Y hacer una reconexión automática Eso tenemos que esperar Que pues tome Un poco más de tiempo En este tema Mientras acabo Vamos a mirar A ver que pasó Con el Con los software Que están pendientes Por desplegar Que no nos No nos mostró Los software Que Vamos a ir acá Administrar implementación Entonces vamos a desplegar Estos softwares Todos los dispositivos Y en los usuarios Y vamos a decirle Que en este caso La instalación Se requería En los usuarios Bueno en el caso De los equipos Pues De los usuarios En la instalación Disponible Pero pues Vamos a decirle Que solamente A los dispositivos Que al final Acabo Pues los usuarios En este caso No No desplegarían La actualización Porque ya es Una actualización Obligatoria Pues que no estamos Nosotros manejando Por equipo Una instalación Obligatoria Entonces aquí Ya está abriendo La Easy Assist Entonces vamos a decir Que comparto Un escritorio O un programa Entonces vamos a decir Comparto el escritorio Entonces si Vamos acá A la máquina XP Vamos acá Al escritorio remoto Y podemos nosotros Solicitarle el control Ya que en este caso En la máquina XP Le voy a decir que sí Y acá es La máquina que estamos Administrándola En este En este Windows 7 Entonces por ejemplo En este caso aquí Ya podemos ya ver El escritorio Y pues poder hacer Las acciones Las acciones Que necesitemos Dentro de nuestro soporte ¿Vale? Bien Esto es como un poquito Como el tema Como para mostrarles El tema de Windows Injun Realmente en una En una sesión No es suficiente Para mostrar todo el tema Simplemente Pues la idea Es que ustedes Conozcan El producto Y pues Los invito A que lo prueben Hay un trial De 30 días En el sitio De Microsoft Y En este caso Pues ustedes Van a probar Muchísimo más De esto ¿Sí? Con respecto A este tema Bueno Entonces de todas maneras Quisiera darle Mil mil gracias A ustedes Por la asistencia A este webcast Y nos vemos En una En una muy próxima Oportunidad Cualquier duda Sugerencia Eh